Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Aquí una vez más, trabajando para que podamos divertirnos un poquito más. Buenos días a todos. León, León, Campos León, y a toda la comunidad que nos está observando, SSH, preparatorias, institutos, a toda la gente que trabaja en estos lugares, bienvenidos. Vamos a divertirnos una vez más. Espero que les agrade. La semana pasada vimos, bueno, más bien la clase pasada vimos los elementos que conforman la parte de los apoyos. Decíamos nosotros que teníamos que hacer tres elementos, ¿no? Que eran apoyo atrás, apoyo al frente y regresando. Perdíamos un tiempo y nos daba cuatro tiempos, ¿verdad? Entonces era uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? ¿Sí? Voy a retomar nuevamente para que las sesiones que se están integrando, ¿sí? Una vez más, lento. Y dice, uno, dos y tres, cuatro, uno, dos y tres, cuatro, ¿sí? Vimos lo que era la parte de los apoyos. También vamos a ver la parte de disociación muscular, ¿sí se acuerdan? Vimos disociación muscular. Perfecto. ¿Qué es la disociación muscular? Es cuando un músculo se mueve solo, aislado de los demás. Hace movimientos diferentes, pero va sincronizado con lo que el cuerpo quiere, o realiza. Entonces fíjese lo que voy a hacer con la cadera. Hago un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí? Una vez más. Y lo hago un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sí? También decíamos que el movimiento de los brazos es fundamental porque hay un apoyo en la mecánica de movimiento, ¿sí? Entonces imagínense si yo hago el movimiento así. Los brazos están, están estáticos. No va una, no va una, no va una, este, no va una sincronización con mi cuerpo. Es como si yo caminara. Si yo camino, o sea, por favor, si yo camino hago esto. ¿Cómo se ve? Veanlo. Obsérvenme, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Dicen por ahí que el que sabe caminar, sabe bailar. Entonces ya, ya tenemos un tiempo por ahí. ¿Sí? Una vez más. Fíjate lo que hace el brazo. ¿Sí? Va acompañando al movimiento. Va acompañando al movimiento, ¿sí? Va acompañando al movimiento. Cuando el pie derecho va al frente, la mano izquierda va al frente y viceversa. Aquí, 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 aquí. ¿Sí o no? Una vez más lo voy a hacer. Y sería, sin movimiento de brazo. ¿Eh? ¿Ya lo viste? Bien. Una vez más. Bien, vamos. Se dice. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Solo estoy repitiendo lo que hicimos la clase pasada, porque vamos a tener una secuencia, este, ordenada. ¿Sí? Una vez más. Si te fijaste, también se mueve la cadera, la pelvis, el hombro. ¿Sí? Y sobre todo, el torso. Mira el torso. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya está. Muy bien. Hoy vamos a ver, este es un repaso. Hoy vamos a ver ahorita, vamos a ver pasos de cumbia, cumbia, que se van a hacer en pareja. ¿Sí? Este es el elemento fundamental. ¿Sí? Y voy a presentarles a un amigo que me hizo el favor de acompañarnos, que va, el favor de acompañarnos, que es buenísimo en la salsa, en la bachata y en el reggaetón también. Él es Rubén Menéndez. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Y antes que nada, muchas gracias a mi amigo Roberto y a la producción de la universidad. Y aquí estamos para compartir un poco de nuestro conocimiento. Muy bien. Él nos va a ayudar a ratito a hacer los elementos de pareja en cumbia y en salsa. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer un calentamiento, como ustedes saben, un calentamiento suave, divertido. Este, lo voy a hacer de forma dinámica. No me voy a parar para que ustedes hagan los movimientos muy, este, más, este, pues más dinámicos. Y su cuerpo, este, tienda a prepararse para los ejercicios. ¿Me explico? Hola, ¿cómo están? Se están uniendo apenas. Hola, hola. Se tienen que activen sus videos. Ahí están, pero no tienen sus videos. Activen sus videos, por favor, porque vamos a hacer un pequeño concurso, acuérdense. Sí, acuérdense, acuérdense. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenidos. Un gusto, un gusto estar con ustedes. Ya repetimos lo que hicimos la clase pasada. Llegaron tarde. Tienen un punto menos en esta clase. Un punto menos. ¿Sale? Si lo logran agarrar, les quito el medio punto. Hola. Es un gusto, placer mirarlos y saber que están ahí. Vimos la cumbia. ¿Sí se acuerdan de la cumbia? Demándenme dedito para que sepas si me están escuchando. ¿Sí? Vimos la cumbia. Voy a hacer un repaso rápido, 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 ¿sí? Vale. Y dice, fíjate bien, cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. 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 Sigue. Sigue, sigue. 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 Exactamente. ¿Sí? ¿Sigue? 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 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fíjate bien. El hombro, la pelvis, la cadera. Y sobre todo, sonríenlo. ¿Sí o no? Perfecto. Ya lo viste. Vamos a hacerlo por pareja más adelantito. Vamos a hacer un calentamiento, ¿sí? ¿Listos? Un calentamiento. Me sigue. Te voy a dar indicaciones con mis manos. ¿Me explico? Música, por favor. Vámonos. Derecha. Listo. Derecha. Derecha. Dice. Cierro piernas. Derecha. Cierro. Cabeza. 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 Ojo. Cierro. Cierro. Dice. Cuéste, Chayang. ¿Qué? Este es Chayang, te lo entiendo. Cuádra. Cabeza. Cabeza. 2, 2, 1 1 izquierda, 2 cierta puerta, 1 puja atrás 20 cierta 6 atrás sigue Fíjate Cierra pierna Brazo Sube tu brazo Sigue Cierra Sigue Ocho más Doble 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 Dos veces En uno Sigue, sigue, sigue Sigue Una vez más Venga, venga, venga Inhala, exhala Excelente, inhala Exhala ¿Tiene frío? Si tienes frío me avisas por favor Una vez más Vamos a estirar Vamos a estirar Con una música de relax Como de relax Ahí te dice relax Si Vamos a estirar ahora Ya calentamos Ya calentamos dinámicamente Vamos a estirarlo Listo Inhala Una vez Inhala Exhala Repito Repito Fuera Último Mano derecha Siete Seis Cinco Cambio Sí Hacia abajo Lento Muy bien Brazo frente Y estiro mi hombro Mi dorsal Ocho Perfecto Muy bien Cambio Cambio Excelente Cambio Arriba Que tiene Que tiene Que tiene Cambio Regresa Al frente Acuérdate Estiro Estiro brazo Al frente Bajo Abra un poquito más Lateral Del lado izquierdo Estire Junta Sostén Cambio Estiro Estiro Que se estire La parte Inferior Regreso Centro Abra un poquito más Piernas Bajo 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 Abra un poquito más Pies Abra un poquito más Estiro rodillas Estiro Estiro Lecciono Abre un poquito más Pies Y estira rodillas Sigue 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 Última vez Cierro piernas Cierro piernas Muy bien Ahí me voy a quedar Toma punta de los pies Y estiro rodillas Lo más que pueda Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Arriba Despacio Ah suavecito Muy bien Ok Ya no tienen frío Bien Hacer un poquito más Trabajo cardio Un poquito de trabajo cardio Sale Me siguen por favor Súper sencillo Súper sencillo ¿Listo? Fíjate bien Y esto con mi derecha ¿Listo? Dale Ojo Mira Te llevo círculo Uno Me quedo Voy Me quedo en cuatro Uno Dos Tres Lo mismo Pero al contrario Dos Un paso Ves Uno Dos Reinicio Vámonos Tres Frente Puedes cantar Sin cosas ¿Eh? Contrario Uno Dejame Dos Puedes En su El miro Dos 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 Vámonos Tres Vámonos 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 ¡Bien! 3, 2, 1 ¡Bien! Listo Perfecto Se quedó Vamos y acabó Excelente Muy bien, excelente Muy bien, vamos a pasar ahora sí al baile de cumbia ¿Se acuerdan? Este paso se llama cumbia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Cumbia Segundo paso se llama open Open, apertura Fíjate bien No es lo mismo hacer este elemento Que va cruzado A este que va lineal ¿Sí o no? Lo repites conmigo por favor Mira 1, 2 y 3 Una vez más Atrás Al frente Y adelantas Va una vez más 1, 2, 3 ¿Sí? Va otra vez 4, 3, 2, 1 1, 2 y 3 Se llama open Vamos a hacerlo otra vez 1, 2, 3 Ahora Le agrego uno más a este Va a hacer una rotación Rotación hacia mi derecha Yo lo hago Mírame 1, 2 Y roté Lo voy a hacer otra vez Recuerde que el pie El pie derecho va a ir avanzando Dice 1, 2 y rota Va otra vez Una vez más 3, 2, 1 Dice 1 Avanzo y roto Hazlo conmigo por favor Va 3, 2, 1 1, 2, 3 Y todo el peso cae en la pierna derecha 3, 2, 1 1, 2, 3 ¿Sí o no? Una vez más 4, 3, 2, 1 1, 2 Y 3 Caigo todo el peso Este no tiene peso Mira El pie izquierdo no tiene peso Va otra vez 5, 6, 7 Ahí está ¿Sí o no? Voy a agregar ahora Los 4 elementos que tenemos Y ese Sería así Yo lo hago Voy a hacerlo De mujer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Atrás Adelanto Y roto ¿Sí? Una vez más Recuerda que la mujer empieza con derecho Y el hombre empieza con izquierdo ¿Sí verdad? Va Voy a hacer la de mujer Solamente esta vez Vale Dice bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pam Y roto ¿Sí? Si no lo haces sensual No te sirve No te sirve Entonces lo sensual Va otra vez 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Open Adelanto Roto ¿Sí o no? Voy a hacer una vez más Últimelo con mi pareja Ojo Lo estoy haciendo con la mujer Con una mujer Con una mujer y vivo Con tacones Acuérdate de tacones Tacones Y dices 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y luego hago el open Y me traslado ¿Sí o no? Lo voy a hacer con mi pareja Fíjate bien Este Yo soy la mujer o el hombre Como quieras Ella es este Ella es el hombre Yo soy la mujer ¿Saben? Yo empiezo con Derecho y izquierdo Vale 1, 2, 3, 4 Y open Y me traslado ¿Sí? Una vez más Una vez más Lento 1, 2, 3 Open Y me traslado ¿Sí? Una vez más Si no puedes Agarra al gato Y ya de vuelta a él No te preocupes Una vez 1 Ahorita ponemos música No se preocupen Hago el open Y me traslado ¿Sí o no? ¿Sí o no? Va otra vez Súper sencillo Otra vez Lento 1 2 3 4 El open Y ahí está Exactamente Exactamente Este Voy a hacerlo Este Un poquito más rápido Va Vamos 1 Ahí está ¿Sí o no? Perfecto Muy bien León Una vez más Va 3, 2, 1 Open ¿Sí o no? Ok Está fácil Mi abuelita lo hace con doble giro Pero bueno Ustedes con un giro No hay problema ¿Vale? Va otra vez Ahora yo lo voy a hacer de hombre Macho Yo macho ¿Sí? Pero ahora fíjate ¿Cómo abarra la mujer? El hombre El hombre Tiene que poner su mano En el hombre Aquí El hombre Aquí Ve No va aquí Ni va acá Ni mucho menos acá No va acá ¿Sí o no? Va aquí Entonces Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Con mi mano Mi mano líder Mi mano líder Esta es mi mano líder Mi mano líder Le va a decir Le va a decir a ella Empezamos Mira como le dice ¿Ya te fijaste? Suavecito No lo aprieto Mira Estos dos dedos Nada más se mueven Y le dice a ella Mira A ver hazlo Hazlo Muévela Muévela Haz esto Impulsala Hombre con mano Izquierda Izquierda Mujer con mano derecha Y el hombre le dice Mira ¿Sí o no? Otra vez Le dice La mujer tiene La mujer tiene La mano derecha El hombre a la izquierda Y le dice Mira Hazlo Hazlo Impulsala Impulsa Impulsa Ya está Impulsa Ahora mira Lo que voy a hacer Fíjate Solamente voy a hacer El paso que hicimos Hace rato Hago Open Avanzo Y rojo Eso es Una vez más Tres elementos Yo lo hago primero Yo lo hago primero Mira Uno Empuje Empuje Avance Y eleve Y luego Rote Desplace Excelente Una vez más Vale Suavecito Uno Uno Hey Follow me Please Now Follow me Alright Come here Two And three Ok Three Three Exercise Please Three Exercise Ready One more time Number one Two And three Ok Ok Alright Ok Más rápido Lo voy a hacer rápido Tres Dos Uno ¿Si? Una vez más Más rápido Tres Tres Dos Uno Excelente Muy bien Muy bien Otra vez Tres tiempos Fundamentales Tres tiempos Y digo esto Uno Dos Tres Chicos Chicas ¿Qué pasa Si yo no levanto La mano? Mira lo que va a pasar Si no levanto la mano Mira Fíjate Obsérvame Uno Dos Le voy a pegar Tengo que elevar la mano Número dos Va Tres Dos Uno Un Dos Tres Si o no Una vez más Cinco Seis Siete Si o no Última vez Inténtalo Un Dos Tres Excelente La chica de rojo Excelente Carolina Ramírez Muy bien Excelente Va Cinco Seis Siete Un Dos Y tres Ya quedó Lo voy a hacer con música Solamente esa secuencia Dale Va ¿Listo? Desde la colocación ¿Cómo agarra la niña aquí? Aunque esté grandota No importa Cuatro veces nada más Cuatro veces Agárrala La mano va aquí Perdón Es que está este Tendolo aquí en la mano Aquí está la mano Uno Dos Tres Cuatro Y Me quedo Otra vez Cinco Seis Y siete Ocho Ahora Ahora seguido Y seguido Y seguido Vámonos Seguido Dos Tres Cuatro Te agarro uno Uno Listo Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Y Ahora Ahora Uno Dos Tres Ahora 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 Uno Vámonos Vámonos Impulsala 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 Vámonos Vuelta Perfecto Muy bien Excelente Ya se fijaron Es facilísimo Muy fácil Excelente Si o no Le voy a agregar un poquito más Le voy a agregar un poquito más Si le voy a agregar un poquito más Ahora Fíjate lo que voy a hacer Yo Hombre 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 Un consejo para las mujeres Si tú sabes Este movimiento El uno Dos Tres Ya la hiciste Con eso es más que suficiente Ay que sonrías Lo demás es Nada ¿Me explico? Si o no Vale Si la mujer Si la mujer Se deja llevar Y el hombre sabe llevar No hay ningún problema Ya hice este movimiento Aquí Ahora fíjate lo que va a hacer el hombre El hombre El hombre Hombre Acábe aquí Hombre ¿Listo? Con esta mano ¿Con qué mano es? Eso Gracias Mire lo que voy a hacer Gira Excelente Una vez Solo eso Solo eso El hombre gira ¿Hacia dónde? Hacia mí Izquierda 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 Excelente Una vez más Hombre hacia la izquierda Inténtalo por favor Excelente amigo Va Entonces hago esto Pero mira Mira como sujeto las manos Mira Uno En el dos Ya estoy agarrando aquí Y en el tres Aquí está No la suelto No la suelto Porque si hago esto La niña se me va No Aquí la agarro La agarro aquí Y le digo Aquí te tengo ¿Sí o no? A ver Inténtalo por favor Gira 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 Con la otra mano Listo Va Hacelo Tres Listo Giro No El hombre está con mano izquierda Tomando Esta Lo hago Y regreso aquí Exacto Gira Gira Y dice Exactamente Va Tres Tres Dos Uno Última vez Y lo hago todo Tres Dos Uno Muy bien Voy a hacerlo todo desde el principio Por favor Uno Dos Tres Open Y aquí Yo giro Un Una vez más Una vez más Tres Dos Uno Dos Tres Hago el open Aquí Yo giro Una vez más Listo Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Hago el open Giro Por abajo Ándale Muy bien Una vez más Va Tres Uno Dos Tres Open Ahí está Ahora Quiero que veas Mi traslado Como me desplazo De lado El hombre se desplaza Quiero que lo observes Solamente esa parte Vamos a trasladarnos Mira Yo giro Y me voy para allá Yo Hombre Me cambié de lugar Va otra vez Yo me cambio de lugar Hombre Me cambio de lugar Si o no Va Si lo quieres ver Va Hazlo completo Completo Hago el open Y yo voy para allá Ahí está Si Me cambié de lugar Ahora vamos a cambiar de lugar Va Iniciamos Vamos a iniciar Cinco Cinco Seis Siete Vale Ya Y voy para allá Exactamente Muy bien Una vez más Va Una vez más Si Va La mano La mano va aquí Y digo Uno Open Giro Ahí está Exactamente Me cambio de lugar Me cambio de lugar Una vez más Lo hacemos con música Va Uno Tres Cuatro Y Me voy para allá Ok Regreso a posición inicial Última vez Y lo hacemos con música Tres Dos Uno Uno Vámonos Cambio de lugar Ahí está Si o no Vamos con la música Vamos con la música Por favor Cinco Seis Y siete Ocho Otra vez Otra vez Uno Ahora Subo Otra vez Uno Vámonos Abajo Elevo la mano Otra vez Uno Vámonos Por abajo Levanta las manos Vámonos Ahora Ahora Por abajo Ahí Tres Cuatro Cambio Por abajo Sigue Sigue Listo Vámonos Último Uno Listo Vámonos Última vez Vámonos 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 Ok Gracias Muy bien ¿Dudas? Gracias Tienen Tienen alguna duda Por eso Importante que me escriban Para saber Qué duda Tienen Con confianza Para poder seguir Siguiendo la secuencia Voy a terminar La secuencia Miren Ya hice yo El desplazamiento Aquí Me voy a girar Para allá Yo me voy a rotar Yo hombre Y levanto Mi mano Y La paso Para allá La línea ¿Sí? Lo voy a hacer Una vez más Despacio Lo voy a hacer Despacio Cuidado Aquí Esta pierna Se va a ir Para allá ¿Sí? Tres Y luego Levanto mi pie Digo mi pie Y mi mano Y aquí estoy Manejando mi pierna Derecha hacia atrás Mi pierna derecha Atrás Va Lento Una vez más Eso Listo Me desplazo Atrás Y levanto Y levanto Mi mano ¿Sí? Una vez más Va Déjenme decirles Que este es lo más Un poquito más Difícil Y hago Este Aprendente eso Lo demás es muy fácil Este es un poquito más Más este De dificultad Pero con calma Con calma Va Y hago Atrás Desplazo Me paso Por allá Lado contrario Y levanto Mi mano Y yo hago Una cumbia ¿Sí o no? Ahora fíjate Lo que voy a hacer Quiero que observes Como la mujer Va a hacer puro paso atrás No va a hacer otra cosa Puro paso atrás Vé ¿Vale? ¿No? Puro pie atrás Puro pie atrás Cuando yo le marco Va a hacer un amplio Pero repite lo mismo Atrás Atrás Y atrás Si te fijaste La mujer solamente Va paso atrás Pablo paso atrás Una vez más Uno Dos Tres Cuatro Fíjate Impulso Me paso yo Y atrás ¿Sí o no? ¿Lo hacemos con música todo? Vale Con música todo De principio Va Ok Una igual como hace rato Amigo La mano va acá arriba Cuérense Exactamente arriba Arriba Va a hacer así Música Para variar Venga Vámonos Atrás Igual Uno Dos Tres Una 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 vez Empulsa Empulsa Va Lleguen Va Dos veces más Sube la mano Sube la mano Sube la mano Dale 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 Y desde Catepec O sea Está saliendo No me cambia de lugar Y Me cambia de lugar Me cambia de lugar Dos más Dale 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 ¿Qué es? Sí Me cambia de lugar Gracias ¿Por qué? Dale ¿Sí? La vuelta ¿Cómo la marcan Para que no parezca Que hacen una llave Que no parezca una llave No entiendo La llave Es que No Es que yo Lo que hago Cuando la empujo Hago un impulso Y Y aquí Subo mi mano Para que no La lastime Si yo No subo la mano Mira Le voy a pegar ¿Sí? Voy a hacer esto Elevo la mano Y la dejo pasar Una vez más Buena pregunta Déjate bien Lo que voy a hacer Desde que la agarro Aquí no la estoy Este Apretando Simplemente Hay un contacto De ambos Un enlace Nada más Y le digo Con los dedos Le digo A ella Allá Aquí elevo Y aquí Aquí Hago un cambio Luego Luego Mira Uno Dos Y ya cambié De lugar ¿Sí? Vamos a hacer ese cambio Rapidísimo La tengo aquí ¿Sí? Lo hago yo El espacio Uno Dos Y tres Estoy viéndolo a ella A mi pareja ¿Sí? Una vez más Gira rápido el hombre Tres Dos Uno Uno Dos Tres Excelente Mira lo que hace la mujer Mientras el hombre gira Mira A lo atrás Tres Dos Uno ¿Ya te fijaste? La mujer sigue se moviendo Una vez más La niña va a hacer el paso atrás Yo voy a girar Tres Dos ¿Ya te fijaste? Otra vez Fíjate lo que voy a hacer yo Yo giro y iré atrás ¿Sí o no? ¿Otra pregunta? No ¿Sí? Sí Es importante el agarre ¿Sale? ¿Qué tiempo es el tiempo? ¿Sí? Ok Ya lo tienes Recuerda que el próximo viernes Vamos a hacer otra secuencia de esta Pero quiero que la sigas retomando Voy a hacerlo una vez más Y pasamos elementos de salsa De salsa en línea Estilo Los Ángeles ¿Sale? Vamos a repetir otra vez esto Adelante por favor Vea cómo la estoy ganando De aquí ¿Sale? Va Si quieres con la misma Para que te abraza Que te dé la existencia Vamos a hacer un poquito A ver Esto, a ver Esto, a ver Esto, a ver Esto, a ver Eso es bueno Eso es bueno Va Eh, eh, eh Giro Empieza Uno Inténtalo Vámonos El hombre El hombre Siente pierna atrás También Mira, mira, mira Ahora, ahora Atrás Una vez más Dale Y para variar Iniciamos Iniciamos Uno Una vez más Una vez más Última vez DJ 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 Vale DJ Vale Tira Tira Hey Gracias Perfecto Gracias Ok ¿Tienes alguna duda? ¿Duda? Escríbanme si tienen dudas, por favor. A los hombres que están bailando solitos y a las niñas, hagan la secuencia, les va a ayudar muchísimo, porque cuando ustedes lo hagan, su cuerpo ya va a saber qué va a se realizar. Acuérdense, acuérdense, el cuerpo tiene una memoria motriz. Inténtelo, inténtelo, inténtelo. ¿Sale? Lo que podemos hacer también es que tomamos una cuerda, para las niñas que no tienen pareja, una cuerda, la amarramos en el picaporte, la amarramos en el picaporte de una puerta y con eso lo voy a hacer. Con eso lo puedo hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Agarro una, esta es una, esta es una puerta. Aquí está el picaporte. ¿Sí? Ajá. Y lo que puedo hacer es esto. Una manga, una manga. Sí. Lo que puedo hacer es esto, amarrarlo aquí. ¿Sí? Ya la reí. Ven, ahí. La manga. ¿Y aquí? ¿Qué lo voy a hacer? ¿Eh? ¿Y aquí? ¿Sí me explico? Amárralo, no pasa nada, no hay problema. Amárralo. O del ropero. Del ropero lo puedes agarrar sin problema. ¿Sale? Bien. El maestro les va a enseñar los pasos básicos de la mujer de estarse en línea. Adelante. Ok. Bueno, vamos a cambiar un poquito de ritmo y seguimos con mujeres. ¿Vale? Bueno, la mujer va a comenzar lo mismo, con pierna derecha hacia atrás. Vamos a hacer, hago uno. Primero, antes de ir. En la salsa, dividimos en cuatro secciones del cuerpo, que son las manos, la caja torácica, la cadera y los pies. Voy a empezar explicando los pies y de ahí nos vamos. ¿Vale? Los pies serían uno y dos y tres. ¿Vale? Vamos a hacer otra vez. Seis, siete. Hago. Uno, dos y otra vez. Seis, siete. Hago. Uno y dos y tres. Hago cuatro, cinco y seis y siete y ocho. Otra vez. Vamos a hacerlo. dos, tres. Hago. Uno y dos y tres cuatro cinco y seis y siete y volvemos a empezar. Eso sería, lo vamos a explicar un poquito rápido, la técnica en los pies, en la cadera. Si se te hace muy difícil hacer y ta, ta, y van a más voy a marcar esta opción. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Vale? Ahora vamos con la cadera. La cadera más que nada es para las mujeres. Hacemos. Hago. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Y hago. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, y siete. Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido. Pies, cadera, seis, siete. Hago. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis. Una más. Un, dos, tres, y cinco, seis, siete. Ahora vamos con la caja torácica. Hacemos. Los ejercicios que hizo ese rato el profesor Robert es lo que nos va a servir al tener ese movimiento. ¿Ok? Entonces, en el torso voy a hacer lado, 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 lado. Esa sería la sección de la caja torácica. Torso. Aquí sería un, dos, tres, cinco, seis, y siete. Ahora vamos a unir pies, cadera, torso. Seis, siete. Hago. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, y siete. ¿Vale? Y por último, vamos con las manos. La mano es como si te quisieras tocar el hombro. Este movimiento. No te lo vas a tocar. Nada más vas a hacer la simulación, que sería uno, dos. Mujer, llevamos este adornito, es opcional. Puedes llevar este adornito, o relajados tus manos. Las muñecas van firmes. Un, dos, hombre, si es más puño cerrado, hacemos este movimiento. A ver, y ese sería el movimiento corporal de todo. Ahora sí, vámonos con los tres pasos que vamos a enseñar. Vamos a hacer la base, ya con ese movimiento, seis, siete, un, dos, tres, cinco, seis, siete, un, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, otra, diez, y lo hago de frente, para que van las manos. Seis, siete, un, dos, tres, cinco, seis, siete, un, dos, tres, cinco, seis, y siete. Ahora vamos con el siguiente paso, que sería, cross. Mujeres, vamos a hacer una base hasta el tiempo tres, ¿vale? Seis, si acabo, media base, un, dos, ahí, tres. Siguiente movimiento, vamos a cambiar de lugar, voy a hacer camino izquierdo, camino derecho, me giro y jalo mi pie en siete. Otra vez, dos, tres, hago, derecho, izquierdo, derecho, y camino, camino, y ya quedé, por decir ustedes, en su caso, quedarían de espaldas a la cámara. Otra vez, una más, seis, siete, y hago, uno, dos, tres, camino, camino, y me giro. Una más, y seguido, una, dos, tres, uno, dos, tres, cinco, seis, y en mi siete. Y tengo esta posición, pierna derecha, estirada, pierna izquierda, flexión, la cadera, está descansando. ¿Sí? Ahora, hasta ahí vamos, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Para otra, lo vamos a hacer en pareja, vamos a hacerlo, una, una más. Vamos a hacer la base, el cross, y vemos el último paso. Dos, tres, y hago, uno, dos, tres, cinco, seis, cross, y uno, dos, tres, camino, camino, rojo. Ahora lo hago de aquí para allá, otra vez, para que dan manos. Una, dos, base, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, cross, uno, dos, tres, camino, camino, giro. Ahí está. Ahora, vamos a ver el último movimiento, que sería una vuelta derecha. Vamos a comenzar, mujer, hacemos media base, dos, hasta el tres. De aquí voy a hacer una pequeña rotación en mi cadera. ¿Sí? Hago cinco, doy medio giro hacia la derecha, tac, seis, y termino otro medio giro, siete. Vamos a hacerlo otra vez. Y hacemos, un, dos, tres, roto, cinco, seis, preparación de giro, y siete. Ahora lo hago de frente, para que vean la rotación. Hacemos, derecha, izquierda, derecha, preparo con izquierda, y ahí se, rotación. y medio giro, seis, medio giro, siete. ¿Vale? Entonces, vamos una base, cinco, seis, siete, y hago, un, dos, tres, preparo, seis, y siete. Y eso serían, esos tres pasitos. Ahora, los vamos a combinar, en pareja. Entramos en la pareja. Ella es la mujer, y yo soy el varón. Ahorita no voy a enseñar el paso del hombre, porque nos queda muy poco tiempo. Simplemente la voy a desplazar. ¿Sí? Hago el paso básico, y hago, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, y siete. Sí. Voy hacia adelante, ella va hacia atrás, te voy hacia atrás, ella va hacia adelante. Mira, vamos a contar los tiempos, sí. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Repite, inténtalo, inténtalo, inténtalo. No la abraces ahorita, simplemente sostén su mano. No la abraces ahorita. Ahí. El hombre, al frente, y atrás. Frente, atrás. Front, and back. Ready? Front, and back. Ok, va. Un, dos, tres, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Hiciste cross, cross. Ok. Voy a hacer un desplazamiento con la mujer. Mira. Una vez, base, la desplazo. Camino, camino, hip. La vez. La vez. Ahora. Una vez más. Una vez más. Última vez. Ok. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a enseñar el movimiento del hombre rapidísimo para que lo hagan los hombres. Fíjate bien lo que voy a hacer. El hombre. Izquierda al frente. Izquierda al frente. Derecha lateral. Izquierda. Atrás. Sí, una vez más. Tres tiempos nada más. Y dice, uno, uno, dos, tres. Otra vez, lento, lento, no hay prisa. Uno, dos, tres. Vamos a hacerlo rápido. Enfliega. Tres, dos, uno. Un, dos, tres. Excelente. Muy bien. Otra vez. Tres rápidos. Un, dos, tres. Ok. La que es mujer sigue a ella y que es hombre me sigue a mí. Lo voy a hacer lento. Tres, dos, uno. Un, dos, tres. Una vez más. Estoy aquí y me salgo. Fíjate bien. Un, dos, tres. Una vez más. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Último, último, último. Tres, dos, uno. Un, dos, tres. Terminé con este pie. Mira lo que sigue, hombre, con esta pierna que hace. Cinco, seis y siete. Otra vez. Otra vez. Seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Quedé de frente ahí. Otra vez. Otra vez. Tres y tres. Primer tres. Primer tres. Primer tres. Uno, dos y tres. Segunda tres. Uno, dos y tres. Una vez más. Vale. Súper lento. Tres, dos, uno. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Sí, va. Vamos a hacer uno rápido. Uno rápido y uno lento. Este rápido y el otro sigue lento. Tres, dos, uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Otra vez. Tres, dos, uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perdón, va lento, perdón. Ahora lento, súper lento. Tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Ahora en cámara phantom. En cámara phantom. Listo. Súper lento. Dice. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Una vez. Súper lento, súper lento. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Va. Rápido. ¿Está bien? Tres, dos, uno. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Sí? Esto va a quedar en tarea para la próxima clase del viernes. Mientras vamos a hacer lo que hicimos rapidísimo, una, una, la cumbia. La cumbia. Es que la cumbia nos quedó con la canción. Es el éxito. Es el éxito de la cumbia. ¿Cómo nunca habías escuchado esa canción? Vamos a afirmar lo que vimos hoy, lo de la cumbia. Nomás una canción. Rápido. Es que la canción me llegó. Aquí está. Dale, vean dónde tomó la pareja. Va a terminar. Vámonos. Comienza a teñiga. Tres. Ahora. ¿Qué tal te cuento? ¡Vámonos! 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 Sigue. ¡Vámonos! Dos veces más. 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 ¡Vámonos! a ustedes, gracias, muy amables muy amables, seguimos el próximo viernes, felicidades muy bien, gracias